Hello my friends y bienvenidos a otro video aquí en mi canal de YouTube. Yo soy Mex Alex y si ustedes están aquí por primera vez, ¡bienvenidos! ¡Qué chingón! Suscríbanse al canal, comparten mi video, dame un like, ya saben qué hacer. Y si están aquí de regreso, ¡chingón! ¡Chingón! ¿Qué salió ahí? No sé. Chicos, tengo un video preparado, pero ni siquiera preparado. El día de hoy vamos a hacer un video. Yo voy a leer todas las cosas que ustedes piensan de mí. Todo lo que asumen de mí. Espero no llorar porque estaba viendo los comentarios y pues... La gente en internet puede ser un poquito ruda, déjame decirles. Vamos a empezar. Pinche extranjera, pinche extranjera, pinche extranjera, regrésate a tu país. ¿Qué haces aquí, pinche extranjera? Pinche extranjera, pinche extranjera. ¿Saben qué? Vamos a hacer un video leyendo los comentarios de los haters. Y en este video vamos a enfocarnos en otras cosas, no tanto pinche extranjera. Así que vamos a empezar. Piensan que tú eres muy mimada y caprichosa. ¿Qué significa mimada y qué significa caprichosa? Oye, están escribiendo con una extranjera. No pueden usar palabras así que nadie conoce. Ok, mimada, vamos. Vamos a googlear. Significa persona que está mal acostumbrada o consentido. Spoiler. Pues sí, yo creo que soy un poquito consentida porque tengo dos hermanas, somos tres, y yo soy la bebé. Entonces toda mi vida fui como la daddy's girl, daddy's little girl. Así que puede ser, no te voy a decir que no. Y caprichosa, pues, ¿qué? ¿Soy una pizza? ¿Qué, qué? ¿Que soy una pizza? O puede ser una pizza, entonces una pizza es deliciosa. Entonces me estás diciendo deliciosa. Caprichosa. Significado. Capaz de matar para lograr sus mínimos deseos. Oye, pues no, fíjate. Y yo pensando que una pizza deliciosa, entonces ya resulta que soy una super piatch. No, ahí no te voy a dar la razón, la neta. No soy así. Soy bastante humilde, ¿eh? Mimada puede ser tantito, caprichosa, nen. Me parece que desde toda la vida buscas de ser feliz, en busca de la felicidad. Sí, pero ¿quién no está en la búsqueda de la felicidad? Ando ahí en la búsqueda de la felicidad y creo que ya, o sea, no creo que la felicidad es un estado donde tú te quedas cuando lo encuentras. Más bien es como un momento que estás viviendo. No es eterno. Fiestera, ¿sabes qué? Era muy fiestera. Pasé por un momento tremendo. Fui a mis 20s ahí, hubo una tormenta. Pero hoy en día tengo que confesar que me relajé bastante, ¿eh? Ya maduré y ya no soy tan festejera. Pero también tengo que decir que me gusta. Me gusta la fiesta. Y cuando me dejo ir, pues, ya saben, como gorda en tobogán. Hiperactiva, superficial, adicta al azúcar. Ok, hiperactiva, yo diría que no, tampoco. Superficial, cero. Y adicta al azúcar, eso sí. ¿Cómo tanto azúcar? Adictísima al azúcar. Eres una sobreviviente emocional. Pasaste por un golpe muy duro. Que sigas siendo una mujer feliz. Haces que admire más tu residencia. Fuerte abrazo. Pues sí, pasé por algo muy fuerte. Algo muy duro que todavía no he compartido aquí en mi canal. Pero mi ex novio fue asesinado. Entonces fue un momento en mi vida muy difícil. Y creo que ahí aprendí muchísimo. Y una de las cosas que decidí hacer en ese momento era justamente eso. De no ser una víctima. Seguir buscando mi felicidad y seguir adelante. Igual algún día les cuento más. Pero Héctor, te mando un abrazo. Muchas gracias. Ok, pregunta. ¿Podrías enamorarte de algún fan? No creo que tengo fans. Pero... Y lo que pienso de ti. Mil disculpas por hablarte de tú. Creo que eres muy amable, sencilla y alegre. Gaucho. Sí, yo creo que soy bastante... 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 Bastante sencilla. Aunque me gusta toda la... Extravagón. El amor. Al final del día. Soy del pueblo. O sea, sí soy de Suecia. Y es el primer mundo y todo eso. Pero soy de pueblo. Y amable yo diría que sí. Que soy amable y alegre. Suerte y todas las buenas libras. Y lo de si podría enamorarme de algún fan. Me voy a casar. Y estoy súper enamorada de... De mi... Oh, bueno. De mi Santiago. Entonces, pues por el momento no creo que me pueda enamorar en alguien más que él. Ok, seguimos. Apenas vi cuatro videos tuyos, pero buena onda. Ándale. Como viste, al final están todos los buenos comentarios. Yo digo que sí soy buena onda. Que de Sueca solo tienes la nacionalidad. Te has adoptado tan bien y tienes tanta esencia latina. Que el primer video tuyo que vi, creí que eras mexicana. The High Society. Pero con barrio. Ok. No, ya... Pero ¿sabes qué? Nunca me sentí como muy sueca, sueca. Como los suecos como son. Pero también soy mitad sueca y mitad serbia. O sea, mi papá es de Serbia. Y toda la vida crecí con dos culturas en mi casa. Entonces igual los serbios son más parecidos a los latinos. Y siempre sentía como esa conexión con ese lado de la familia. Y luego, caradamente, mis primos fueron durante la guerra en Serbia, fueron a vivir en Perú. Entonces crecí con familia en Latinoamérica toda mi vida. Y pues siempre desde chiquita que fui a visitar ellos en Lima fue como de... Me asusta. Pero me asusta. No, no es cierto. Pero sí, siempre me gustó. Y pues sí, de Sueca tengo la nacionalidad. Y pues creí que eres mexicana The High Society. Es que muchas veces hablas muy fresa. No sé si aprendí español mexicano-fresa. O si es mi acento sueco que sale por ahí y suena fresa. O no sé. Así hablo español. Y fresa o no fresa. Estoy feliz que... Prefiero sonar fresa que hablar con acento de otro país. Así es la vida de una extranjera. Pero chavos, ya eso es lo que ustedes asumen de mí. Yo creo que con las cosas de... Bueno chavos, esas son las cosas que ustedes asumen de mí. Como acabo de decir, les puedo dar mimada tal vez. Pero caprichosa Nelly. Que me salgo por la mía. Que soy hiperactiva. Y que... Todo eso pues no. No. Pero sí. Si es tera, pues ser adicta al azúcar. Al azúcar. Sí. Muchas gracias por ver mi video. Por estar aquí conmigo. Por favor déjame un comentario. Si quieren seguir poniendo cosas que piensan de mí. Pues déjense ir. Y hacemos otro video también. Puede ser más cosas, quién sabe. Cuéntame lo que quieren ver. Y nos vemos en mi próxima video. Chavos. ¿Ok? Les mando muchos besos. Pus pus.